mix internacional este bloque de ciclismo 21 estamos en estados unidos la clásica redland bicycle y su primera etapa y van a ser 93 kilómetros algún intento y solamente tres corredores el pelotón muy cerquita todavía en esta carrera del circuito algunos momentos de la temporada norteamericana de prácticamente se corre todos los días ya íbamos por la bajada de bandera que viene escapado es el sordo lucas sebastián haedo y a pesar de la dureza de la definición lucas sebastián haedo de chacomús para el james haggens berman se quedaba con el triunfo en la primera etapa delante de traves mckay y de don smith la victoria para el sordo corriendo para el james de sebastián alexandre ahí está el hermano menor por supuesto de juan josé haedo se ponía la líder de la redland clásica y así nos vamos para italia donde se corrió el gran premio de la liberación de carrera para categoría sub 23 por eso vemos las formaciones de selección entre ellas pitalia aquí estaba presente justamente también la selección argentina una carrera 1.2 para su 23 según la escala de la unión ciclista internacional y el equipo un euro willier travigliani con presencia del bonaerense del huevo lucas gadai ex casco naranja intentos en el inicio sin embargo en la previa se planeaba un combate para llegar al sprint a un sprint seleccionado ahí aparecía justamente el pelotón argentina con sus chicos del proyecto italia como sebastián trillini como el chinito navarro como facundo crisa full y federico vivas ellos dos primer año en su 23 y una de esas carreras de trazado en circuito callejero pasando por lugares ideales para visitar el tránsito al costado de la izquierda y el pelotón en este circuito bastante duro seguía girando iban a ser en total 138 los kilómetros corredores de países de todo el mundo ya nos íbamos para buscar la bandera cuadros vean este lote como iba por la definición estaba simoni con sony como principal candidato para italia y ahí en el fondo ya se ve el marco de llegada detrás de las motos empieza a dirimirse el embalaje metros finales del gran premio de la liberación por la izquierda de la pantalla aparece luca jada y el ex casco naranja para el foto finish estirando la bici en la línea se quedaba con la victoria la más importante de su gira europea luca jada y el menor de los hermanos jada y triunfaba delante de simoni con sony y de francesco castellano detrás quedaban en manuel ornesti andrea vendrame muchos más una carrera que alguna vez ganó sasha modolo el narigón que corre en el lampre mérida junto a maxi richesse la victoria de lucas gadaj y seguimos recorriendo el ciclismo internacional y el tour de turquía tercera etapa carrera dura equipos importantísimos y en este tercer tramo aparecía con la casa canaranja david de rebelín para los memoriosos del ciclismo alguna vez fue argentino david de rebelín en el 2004 recuerdo incluso que lo anduvimos siguiendo por buenos aires en remis cuando fue a sacar su pasaporte este señor david de rebelín ya ves como se hace tiempo aquí subiendo el veteranísimo italiano una de las primeras dificultades de montaña que planteaba la vuelta a turquía a su rueda aparecía duracek de a dos iban por la victoria en 163 kilómetros y aquí aparecía un grupo de solamente tres punta de carrera para rebelín y duracek uno del lampre el otro del equipo con licencia polaca el ccc solamente tres kilómetros para el final grupo perseguidor y así lo íbamos a ver a eduardo sepulveda del chubutense adelante se mantenían rebelín y duracek y este es el grupo perseguidor en el cuarto lugar de este pelotón aparecía a pecho al viento eduardo sepulveda el corredor del chubut poniendo para el bretán y el ccc y así salía sepulveda del chubutense otro de los chicos con enorme pasado en la copa nacional infantil juvenil así va sepulveda buscando su mejor nivel rumbo al Tour de Francia puede llegar a ser el segundo argentino en disfrutarlo una vez lo hizo José Aedo que metió en los puestos de podio de etapa sale sprint sepulveda dejando atrás al pelotón perseguidor y va por los dos de adelante realmente un gran momento el de Sepúlveda a los dos kilómetros para la meta atacaba y buscaba recortar diferencias sobre Duracek y Rebellín iba más de cuatro horas y pico de carrera la sepulveda y el bretán y el ccc ya se ubicaban en la tercera posición de la etapa lo mismo iba a pasar en la general mientras tanto Rebellín y Duracek ni una mirada entre ellos ahora sí en el vallado la distanciadera escueta rumbo a la meta Duracek adelante Rebellín a rueda ganador de clásicas Rebellín y en plena montaña turca ataque de el hombre de 43 años no iba a responder a responder se dice Duracek y David Rebellín se quedaba la victoria cuatro horas treinta y cuatro once Duracek era el segundo a siete y el tercero sí iba a ser Eduardo Sepúlveda argentino nacido en la provincia de Chubut en Rawson a cincuenta segundos nada más por supuesto luego de dos etapas en las que había vencido Mark Cavendish esta era estos tres eran los nuevos líderes de la general el resto de las etapas se iban a recortar diferencias entre ellos finalmente en la última Rebellín accidentado con un perro Duracek iba a ser el ganador y Sepúlveda quedaba como escolta en la general en una ronda de nivel UCI 2.HC para el Tour Europeo momento histórico para el ciclismo argentino solamente Gerardo Fernández había logrado una vuelta por etapas en Europa ya hace diez años atrás el trofeo Joaquín Magostinho y aquí Sepúlveda quedó ahí nomás de Duracek con esa segunda posición volvemos hacia Estados Unidos dejamos a Sepúlveda y nos metemos en el Tour of Chila toque de campana y final sí señor a favor del sordo a Edo Lucas Sebastián y otra victoria en la temporada norteamericana eligió embalar por la zona de afuera de la posición de la cámara sin embargo pudo derrotar a Whipper y a Young en un sprint masivo dominado por el Jamies gracias a Lucas Sebastián a Edo la última de las internacionales que tendremos hoy nuevamente en Italia con el memorial Gianfranco Giorgi en Parma se abanican las bicicletas porque se viene el sprint del cierre y otra vez iba a aparecer Lucas Gaddai esta vez claramente dominador del embalaje por el centro Gaddai se quedaba con el triunfo prueba para Sub-23 delante de Andrea Vendrame y de Marco Corra los tres mejores Gaddai vencedor en Europa bueno la verdad que le quiero mandar un saludo muy grande a Ciclimo 21 un feliz cumpleaños por los 10 años y la verdad que mi carrera deportiva muy grande muy chica lo que sea siempre fue de la mano de ustedes ustedes siempre me estuvieron apoyando en todo con las cámaras con las notas así que la verdad que sean 10, 20, 30 años más y le deseo lo mejor a Ciclismo 21 gracias por estar siempre con las carreras de Mountain Bike y bueno ojalá que difundan que se sigan difundiendo un poco más las carreras de Cross Country bueno es la especialidad que yo practico más que esta que es el Rally que es un poco menos masiva pero bueno creo que al ser una especialidad olímpica por ahí hay menos corredores pero estaría bueno que siga creciendo y que ustedes la sigan difundiendo como vienen haciendo hasta ahora así que gracias por estar siempre y que vengan felicidades y por muchos años más ¡Nos vemos en el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Y si te apoderas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!